Munacuiki Comteco, Munacuiki Cochabamba Querida familia, decidimos pasar nuestro primer aniversario en Cochabamba Llegamos el 14 A ti compas Sí Ay, yo te cantero Munacuiki mi familia Munacuiki, mamita Munacuiki tradición Aunque a veces viajo lejos Y siempre vuelvo al corazón Los lugares que pisamos Ramón, ¿qué significa Munacuiki? Munacuiki quiere decir te quiero Te quiero mucho Mucho, mucho te quiero hoy Eso quiere decir Munacuiki Munacuiki, abuelita Ay, guau, ay, gracias Yo te envío tus diarios, respiro tus valles Me late más fuerte el corazón Cochabamba Es mi primer amor Cena en familia, reunión con amigos Estrechan los brazos en un solo abrazo Se pone de fiesta Mi corazón Con tus flores y tu canto Con tu música y tu fe Pucha, qué macana Que se haya adelantado tu vuelo Ay, por fin solitos Munacuiki Munacuiki Vas a disculpar, lo que pasa Que tienes una llamadita Yo ya eres mi primer amor Cena en familia, reunión con amigos Estrechan los brazos en un solo abrazo Se pone de fiesta Tu corazón Munacuiki Comteco Munacuiki Cochabamba